Hola, en el vídeo de hoy vamos a hacer estos deliciosos espaguetis al forno copiando la receta del restaurante Il Gondolier Todos los ingredientes los he sacado de la carta oficial de este restaurante por lo que la receta nos ha quedado muy similar Ok, lo primero que vamos a hacer va a ser coger una sartén pequeñita a la que le vamos a echar aceite yo suelo echarle una cantidad para que cubra el culo o la base de la sartén y esto lo vamos a hacer porque vamos a estar cocinando la salsa boloñesa echamos dos ajitos en el aceite hasta que se pongan dorados y una vez que lo estén lo vamos a sacar para que no se queme seguimos echando la cebolla a continuación añadimos la zanahoria el tomate y vamos a ir removiendo para que todos los ingredientes se mezclen bien a continuación sacamos lo que es el sofrito de nuestras verduras y volvemos a echar lo mismo, aceite en la sartén y como podéis ver estoy echando también la carne picada voy removiendo hasta que la carne se haga, se ponga como doradita y después lo mezclo todo como podéis ver así removiendo y uniéndolo para que todo vaya cogiendo el mismo sabor voy a estar echándole una hojita de laurel una cucharadita de orégano otra cucharadita de pimienta negra molida remuevo como estáis viendo para que se vaya mezclando y luego echo una cucharadita de sal y esto lo vamos a ir teniendo que probar a medida que vayamos haciendo la receta para ver si necesita más sal también le aplico una taza de tomate frito y lo dejo cocinar durante unos 5 minutos cuando hayan pasado estos 5 minutos echo lo que es media taza de vino tinto y subo la lumbre para que el alcohol se evapore lo dejo también durante 5 minutitos en el fuego y a continuación lo pongo en otro lado para poder poner una ollita para cocer los huevos cuando ya haya hervido y se haya hecho el huevo lo retiro y vuelvo con otra sartén pequeña le echo un poquito de aceite como estáis viendo y hago lo que son los champiñones a fuego lento y removiendo sigo partiendo en dos el huevo y paso a cortar 4 lonchas de jamón de york como estáis viendo, así como en tiritas y luego en taquitos todo esto lo vamos a mezclar luego una vez que lo tengamos en el pan ponemos otra olla con agua a hervir y vamos a ir cociendo lo que es la pasta a continuación pasamos con el pan y lo que necesitamos es un pan que sea redondo este es del mercadona y le vamos a quitar lo que es o nos va a servir como tapadera y le quitamos todo lo que es la miga del pan como estáis viendo entre los recovecos es importante para que luego nos quepa toda nuestra pasta perfectamente escurrimos los espaguetis y en la base de la bandeja del horno vamos a echar mantequilla también hacemos lo mismo con el pan por todos los ángulos esto lo hacemos para que quede un poquito más crujiente y doradito empezamos echando lo que son los espaguetis después la salsa boloñesa y quitando muy importante el laurel luego el jamón de york después los champiñones y esto ya va oliendo os puedo decir que wow increíble tenía una pinta sabrosona el huevo lo mismo pero uno de ellos lo voy a dejar en grande tal cual sigue la receta el queso rallado y por último le pongo lo que va a ser la tapadera de nuestra receta el otro trocito de pan y al igual le echo mantequilla para que se dore y quede crujiente esto lo vamos a meter al horno y como veis yo tengo un horno de gas lo que significa que es un poquito más rápido yo lo tuve por unos 15 minutos a fuego medio para que no se quemara y depende mucho del horno lo que podéis ir haciendo es mirándolo cada cierto tiempo con mucho cuidado de no quemaros y aquí tendríamos nuestra receta super fácil yo te mando un beso espero que te haya gustado esta receta no te olvides de regalarme un like suscribirte a mi canal y compartir este vídeo para que todo el mundo pruebe a hacer esta deliciosa receta chao y CC por Antarctica Films Argentina